ahí tienen nada las gotas delante y la motilla atrás ese es el humao aliblanco le puse el gota y a ese se llama el gota porque tiene una gotica blanca en el buche ese es el nombre de darlo adelante ahí está volando con la motilla el sol de frente ahí pero y y y y y y y y y ahí la viene bajando ya tratando de bajarla rápido ya el bolo lleva como 20 minutos suelto ha entrado y ha salido tres o cuatro veces el techo y le solté la motilla brava era como bien ese pichón sólo como guarda este pichón que al momento es buscando el techo tiro como ella la motilla ha siguió vamos vamos que se te va vamos que se te va van de coger a los sí sí del medio barra lo borro no lo ya que se puso buena la zona ahora este frente es el shock completo, míralo el aquí la motilla se quedó para allá con otro palombo aquí viene entrando si vio la motilla, uno de los pies se quedó y el otro palombo y el otro palombo en el otro palombo o un poco más y el otro palombo metían las nubes mira la que viene ahí se juntaron ya menos aquí vamos a acabar cuando hay vamos a ver que es para abajo vamos a ver que es para abajo tiro a aeropuerto primera línea a medida que estás cansado que se te va a medida que estás cansado porque se te va lo que hizo fue trastear para aquí en la motilla aquí arriba la motilla pegando como un palomo y se la llevaron por ahí para bien llevar se la llevaron por ahí para bien llevar ahí está mirando ahí trosteo para abajo el pichón la motilla aquí ahí tiene un palomo arriba de ella está bueno el sol ya la motilla haciendo tiro ahí entró la motilla veanla ahí con el humaito pues tonida linda linda la pichona motilla ahí te va a dar la motilla y aquí va a dar la motilla aquí va a dar la motilla y aquí va a dar la motilla aquí va a dar la motilla y aquí va a dar la motilla aquí va a dar la motilla y aquí va a dar la motilla y ahí bajó vamos a ver vamos a ver si trata de de buscar cajón y ahí entró en la trampa ahí se sintió que entró el vistero mira lo adentro de su cajón entrando y saliendo y eso que tiene todos los pichones ahí con los dedos abiertos por ahí no por ahí no el tuyo es el del lado acá ese es el tuyo eso es lo que yo necesito que la prenda hacer ahí poquito a poco mira lo estoy llamando no está en el nido está parado en la puerta mira lo estoy llamando no está así bien a la motela brincó para aquí para el techo a la motela 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 a la motela